¡Cuantos! ¡Batido uno! ¡Batido uno! ¡Los dos arriba! ¡Está al frente de ti wey! ¡No lo vio wey! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Gracias bro! ¡Eres muy amable señor! ¡Aquí eh panita! ¡Que ya lo veo! ¡Arriba! 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 ¡Los dos! ¡Arriba los dos! ¡Aquí uno a la izquierda! ¿Abajo? ¡Ahora no tenían placas wey! ¡Hay que irnos a la verga de aquí wey que viene a la zona! ¡Abajo de nosotros hay uno! ¡Abajo de abajo eh! ¡Enfrente! ¡Me está curando! ¡Bárrele de abajo! ¡Nos vemos! Es que hay uno Ah no, ya están aquí ustedes No, ya están aquí ¿Qué es eso? Lo que no me gusta, güey Es que las mochilas O sea, las placas ya no las puedes agarrar Automáticamente, o sea, el de una mochila Tienes que a fuerza revisar la mochila, güey Eso no me gusta ¿No creen? ¿No creen? Compre una B Ah, panita No, tengo gente que caer, eh Panita, compro una B Es que eso es bueno, güey Están del otro lado, güey Ya les bajé uno ¡Me dieron! ¿Por qué se gustió? No, no, no No, no, no No, no, no No sea cosa y tanco Es que me acuerdan Dije que no jugaras con el Pou pegado a la cara Ah cabrón, como que con el Pou pegado a la cara bro Discúlpame pana Discúlpame si te hice molestar bro, la verdad Uy shit, hay gente allá arriba Si amigo Oh shit no, como voy a salir de aquí Pero ojalá que no estén en la pinche Ah no, no estén en la pinche Tiene pado entonces Regresamos para reabastar Vete a la virga Vete a la virga Vete a la virga Están todos ahí wey, no traen granadas ustedes o algo Eh no Ya bajé a uno Se mamaron los coches Pobrecitos Donde están, donde están, donde están Dijo que se quede vivo Tienes gente por ahí eh Buena wey A la virga Manche rojo Oh lo loco No sacas para un UAV wey Ah loco, están arriba de la torre wey Ah lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi ¿Está hecho tú me? ¿Está bien airstrike? Sí, ya le tiré, ya le tiré Ok Te volviste a bajar, ¿no? A los tres, voy a bajar los tres Tírales otro, güey Lo tengo, lo tengo Vale, es verga, entonces Ah, vale Se quedan dos equipos, güey Aquí, 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 adentro, aquí, adentro Ay, se volteó, güey En el lot, en el lot Y en la casa de aquí al lado Donde está la interrogación Ay, güey, cuyo mata por dos Ay, güey La diamante Ah, era un botito Era el bot del team Ay, panita Panita Ay, ¿qué pasó, amigo? Pues vale, verga, eso pasó Ya sé La diamante está bien rota ¿Qué quieres? Que no valgas, verga, pa No ¿Dónde, dónde? Ay, ya, ya, ya Enemigo cerca Enemigo cerca Enemigo cerca Ya se paró Ah, loco Me metí en la boca del tigre, güey Está parando este Masha, remátalo, remátalo De cadera, remátalo No Pero eso era el día de mi mamá Lo quería ejecutar, güey Es como dijiste, remátalo Creí que te referías a rematarlo Este De rematarlo literal, güey GIG